Sí señor, ¿quién baila? Patricia Oliva y Mauricio Miranda Uno de los dos pasará a Capilla por su foto ¡Vamos, música! Shut up the Black Eyed Kids ¡Vamos, música! ¡Vamos, música! Ya, vamos con la votación del público Mauricio Miranda Ya pues, a ver, Mauricio o Patricia ¿Quién pasa a la Capilla? El número Jaime 735-7656 Don Jaime Coloma levantó la mano El jurado está con muchas ganas ¡Vamos, Jaime! El jurado rojo Me gustaría felicitar a la Patricia ¿Ya? Creo que efectivamente se nota Ahora, en realidad la otra vez no lo noté Pero ahora noté el trabajo que has hecho Un poco más avanzado Y creo que los dos estuvieron bastante parejos Y quisiera aprovechar esta pequeña ocasión No para generar ningún tipo de polémica Con el televidente Porque no es el afán nuestro Pero la verdad es que cuando alguien Hace una pésima presentación Que es patética y lamentable No sé de qué otra manera se puede manifestar Más que decir que es patético, lamentable y pésimo Eso Ya pues, estamos entonces Aquí cuando abrimos las líneas Nos encostramos con la opinión del público Que la respetamos, que la escuchamos Pero la pregunta que yo hago a continuación Y que también les solicito que sean claros en responder Es ¿Quién pasa a Capilla? ¿Quién va a Capilla? ¿Mauricio o Patricia? Patricia Oliva Aló, buenas tardes ¿Quién pasa a Capilla? ¿Mauricio o Patricia? ¿Mauricio o Patricia? Aló Aló Hola, ¿cómo te llamas? Hola, ¿cómo te llamas? Hola, ¿quién pasa a Capilla? ¿Mauricio o Patricia? Mauricio Gracias Aló, buenas tardes ¿Quién pasa a Capilla? ¿Mauricio o Patricia? Aló, buenas tardes Hablo de Antofagasta Desde Antofagasta Mauricio o Patricia, la pregunta Eh, Patricia Patricia, muchas gracias A uno Buenas tardes ¿Con quién hablo? Aló, buenas tardes ¿Con quién hablo? Aló Hola, buenas tardes ¿Con quién hablo? Eh, con Sandra De acá de Recoleta Sandra Sandra, ¿quién pasa a Capilla? ¿Mauricio o Patricia? Patricia ¿Perdón? Patricia Oliva Patricia, ¿se escuchó aquí en el estudio? No ¿Qué lo repita? Patricia Patricia Patricia, ahí sí Patricia, gracias Aló, buenas tardes Quiero hacer una pregunta ¿Quién pasa a Capilla? ¿Mauricio o Patricia? Hola Hay alguien ahí, pero no habla Hola ¿Quién pasa a Capilla? ¿Mauricio o Patricia? Eh, Patricia Gracias Patricia Oliva ¿Cómo va esto? Tres a uno Para Patricia Tres a uno para Patricia Son solamente siete llamados ¿Quién pasa a Capilla? ¿Mauricio o Patricia? Patricia Patricia Ya es un hecho Cuatro a uno Ya no es necesario hacer más llamados Porque hay un total de siete Pasa a Capilla Igual el jurado le valoró Le valoró su última presentación Mauricio Se defiende por el momento ¿Quién pasa a Capilla?